Buenos días, buenos días, buenos días, son las 8.47, hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un gran día, hoy es 31 de diciembre del 2023 Dios mío, siento que tengo demasiado tiempo sin hacer esto, ah miren, ayer hablé por las historias, eso lo tengo que quitar, yo sé, yo no sé si ese cable está conectado con el televisor o las cornetas, algo, pero yo voy a averiguar ese cable ahí y lo voy a quitar, porque aquí está mi espacio de creación Y eso no es muy inspirador, o sea, entonces, bueno, quiero quitar, o sea, obviamente no, miren, si uno trabaja un espacio limpio, mucho mejor, bueno, eso es lo que quiero hacer Estoy aquí, miren, quiero organizar esto porque tengo que ir como un desorden, yo me siento aquí, verdad, me siento aquí, las laptop, aquí escribo, aquí hago todo, las metas, vision board, eso, no lo quiero enfocar mucho Pero vean, esto ya se descontroló, entonces quiero organizar esto y voy a averiguar si puedo quitar ese cable de ahí Pero primero vamos a hacer una transición para dar una muy buena bienvenida a estos videos Vamos a hacer una transición con el termo, será, ok, uno, dos, ya, me voy a cambiar, me voy a cambiar, me voy a vestir y les voy a mostrar mi auto Transición, uno, dos, ok Estamos listos Bueno, no estoy listo del pelo, vamos, me tengo que cepillar y hacer todas esas cosas, así que Ok, este área lista Les quiero mostrar cómo me organicé para este año O sea, lo que yo hice aquí, este es mi vision board, como las metas de este año Estos son unos recordatorios Porque saben que uno normalmente se pone las metas, verdad, como que quiero lograr esto, esto y esto En el año, o sea, pasan tantas cosas, uno cambia como de mentalidad muchas veces y uno se pierde O sea, uno como que a veces pierde el foco de qué es lo que yo quería lograr, qué es lo que quería hacer Entonces dije, voy a poner una lista de recordatorios justo al lado del vision board Para que cuando veas esas metas, me recuerde como que por qué las empecé, la intención Y tengo los recordatorios, tipo para, tengo como días recordatorios, tipo Recuerda por lo que estás trabajando, este no te rindas Y abajo un pequeño anunciado, eso es muy personalizado, o sea, eso es como muy personal Continuamos Y arriba, vean que están las casillitas, puse, puse como que cinco cosas que sé que quiero hacer todos los días Porque, o sea, inevitablemente es algo que me va a hacer crecer Entonces, tomar agua, quiero crear el hábito de todo Son como los hábitos, los hábitos que quiero hacer, quiero mantener todos los días Yo los distribuí por semanas Ahí, esas casillitas que ven, es como un mes, son 30 días, 30 de antiguo día Está tomar agua, entrenar, agradecer y leer la Biblia, leer 10 páginas al día y 10 minutos de journaling Cada cosa que haga, yo la voy tachando en el día Y lo que quiero ver es como que al mes, cuántas casillas logro Pero bueno, eso depende de qué es lo que tú quieras hacer O sea, me parece una buena idea porque así llevas un registro y lo puse en este Es un lugar estratégico porque para acá vengo todos los días Entonces es algo que inevitablemente voy a ver Como que llego, veo, tacho y me recuerdo, o sea, me recuerdo qué es lo que tengo que hacer Porque uno a veces se lo olvida, mira, mientras más fácil uno se ponga las cosas, mejor O sea, es mucho más probable que las logres Entonces, mi pequeño tablero Voy a trabajar, voy a poner una película Bueno, eso, ya Bueno, casi termino Pero vamos a hacer un break Chamo, les quiero contar algo Cuando estaba en el box, fui a entrenar y me preguntaron que si yo hacía sesión de fotos embarazadas Y yo así Obviamente, chique Claro que sí No dudé de mis habilidades, la verdad Pero estoy un poco nervioso O sea, ahorita estaba buscando imágenes referenciales En la... Estaba aquí buscando Como tips y cosas Porque van a no, no tengo ni idea Me metí en Pinterest Y ahí como que la mente se me abrió un poquito más Y dije que sí Pero no mandaba ni si el presupuesto O sea, como que hoy quería armar el presupuesto Especificado, hay tantas fotos No sé qué O sea, no sé Como que hay que nervio Bueno Ahorita voy a hacer Aunque se yo Voy a hacer casillo Porque hoy es 31 Y entonces, bueno Hay que hacer un postro sí Voy a 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 hacer un postro sí Ahora esto lo echamos, lo ponemos ahí, y se ve así. Ahora de aquí lo metemos aquí, vamos a como baño maría, por 40 metros aproximadamente. Ok, ya han pasado 30 y 30 minutos, y estoy abriendo esto por ahí. Yo creo que eso está listo, quedan 5 minutos, lo voy a dejar 5 minutos, y vean como está. Bueno, vamos a hablar, o sea, estoy emocionado, estoy emocionado por hoy. No sé, o sea, siento que hoy va a ser relajado, el 24 fue relajado, no grabé. Hoy dije, voy a grabar, me esforcé. Ayer yo les estaba hablando por las historias y les dije como que, no sé, que siento que la chispa, como que no la perdí. Y se me apagó por un momento en el año, y ya esta última semana como que yo me activé y dije, no, este año tengo que volver. O sea, como que agarrar el rumbo de mis redes sociales, y bueno, me planifique. Estoy listo, estamos listos, estamos listos. Todo pasa por algo, todo a su tiempo. Y bueno, estoy muy feliz porque, vean, yo, la cámara ya se me acabó, se me quedó sin pila. Y antes yo tenía la pila de la cámara y ya. Pero entonces como compré, tengo baterías de repuesto. Tengo esta y otra más. Y la memoria me dijo, y que, memoria llena. Y yo dije, escuchao. Esta es la que tenía, que es de 64 GB. Y la que metí ahorita, que fue la nueva, es de 128. Entonces, estoy feliz, estoy feliz porque normalmente hubiera como que apagado la cámara y ya tenía que esperar, borrar algo. Y ya, no, escuchao, escuchao. Y bueno, eso pues, quería compartir ese pequeño dato. O sea, no se creen, tengo mi bolsito. O sea, este bolso es poderoso, que hay cosas. Hay cosas, cosas, cosas varíudas. Le guardo las cosas aquí. Tengo este otro sostenedor de trípode. Esto lo pongo así. Es mi repuesto, por así decirlo. Aquí está la memoria, que la voy a meter aquí, pero la tengo que vaciar. O sea, si la tengo que... Ok, ya va, ya va, rapidito. De Navidad me regalaron un disco duro. Es que no saben, no saben lo feliz que me hace esto. Yo siento que para cualquier persona que crea contenido, o toma fotos, mira, cualquier cosa. Que te regalen espacio, es algo que no tiene precio de palabra. Y me regalaron un disco duro, de un terabyte. Es como el que usa May. O sea, ya, yo me fui con todo, de verdad. Es un sandisk. Yo pensé que era más grande, pero no. Es mini, pues. Y es súper conveniente. Es súper pleno. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Otras cositas. Parte 2. Like si quieren parte 2. No, mentira. Ok, lo invoqué. Ya se acabó el tiempo. Vamos a darle. Sí, yo voy a apagar eso ya. Qué emoción. Son las 4. O sea, yo creo que yo escogería hasta ahora. Si yo podía escoger cualquier hora que el día se quedara en una hora, serían las 4 de la tarde. Mentira, olvidenlo. Porque después de fin, volvimos loco. Pero es que, pana, vean la luz. Qué perfecta. O sea, y la sala se pone. Se pone toda como naranjita. Mi hora feliz. Ahora. Aquí lo voy a dejar. Lo más probable es que haya quedado. Es que se estimo. Es que bien, miren. Esa es una de mis especialidades. Es decir, que sí. Ajá, llegó el momento de las murallas. Ya ustedes saben cómo es el cuento aquí. Yo agarro así. Y rácate. Que no se rompa. Que no se rompa. Va a salir perfecto. Dos. Tres. Ay, no. Qué rayos es esto. Esto ni se cocino o qué. Porque tengo muchas venas. Esto está amarillo. Esto no era así. Ya va literalmente final inesperado. No sé qué le pasó al quesillo. Está horrible. Está horrible. Está blanco. ¿Qué es eso? Y está como gigante. Literal salió de aquí. ¿Qué le pasó? Estás bien. ¿Qué le pasó con su dorado? Yo lo voy a picar. Voy a ver si está bueno. ¿Sí sabe bien o qué? Pero no va a ser. Como que lo voy a sacar así como al pastiche. Sino como que... Pero no vas a decir nada. Alguien quiere pastiche. Pastiche. Pero lo vas a decir así de nada. Tipo... Sí, sí. O sea, no lo vas a decir. Sí sabe bien. Lo voy a probar primero. Voy a decir. Hay quesillo. Pero así de lo random. Y lo saco para... Tómalo que el que qué. No es como que lo voy a poner en la mesa. Porque no está para poner nada. Demasiado. Igual nadie sabe que esto existe. La verdad. La nadie dice que... Es cuando te lo he tomado. También no te sabe. Bueno muchachos. Tenemos merienda para toda la semana. Esto es una situación seria. Quedo feo. O sea... Quedo como aplastado. Y no es aplastado. Sorry. Qué miedo. Es de que sigues. O sea... Esta es la segunda vez que sigues. Pido perdón. I don't know what happened. L... Is for the way you look... At me... O... Is for the only one... I see... V... Is very, very... Extraordinary... Is even more than any... One that you adore... Can love... Is all that I can give... To you... To you... Love... Tengo hambre. Y aquí está la comida. O sea... Tengo rastro... Tengo una cuchara en el bolsillo. Entonces acá a rato yo diría... Tengo hambre. Son las 9 y 25. Y no hemos comido. O sea... 9 y media casi 10. Qué desagracio. 9 y 25. Y no hemos comido. Oye va el outfit. El outfit. Miren. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Les deseo un feliz año de todo corazón. Que... Que este año... O sea... Mira nunca las cosas van a ser color de rosa siempre. Sino que... Que tengas la sabiduría, el entendimiento y la fuerza para atravesar las situaciones no tan buenas que pasan este año. Te quiero mucho. De verdad de todo corazón. Y... ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Gracias!